Música Soy uno como titular de esta temporada con el primer equipo, cuéntanos un poco, ¿cómo te has encontrado? Bien, la verdad que al principio, como es normal, antes de salir, tenía la mariposilla en el chómago de jugar la primera vez titulada con el primer equipo, pero muy bien, la verdad que ayudando al equipo, dándole la confianza que me ha dado el místico por salir de titular, sobre todo darle la gracia, y nada, el equipo está muy bien, yo me he visto bien, y hasta aquí trabajando. Sin duda destacar, ¿no?, el balance ofensivo-defensivo, en este caso del equipo, que apenas ha concedido ocasiones al rival, ¿no? Sí, hemos estado hablando mucho, siempre apoyándonos a nosotros, y sobre todo lo más importante es que nos hemos ayudado todos, desde el delantero, desde arriba, hasta nosotros, hasta el portero, hasta Matías. El ataque ha costado materializar las ocasiones, pero bueno, lo importante es volver a sumar de tres, ¿no?, y seguir afianzando la buena dinámica como local. Sí, claro, mientras ganemos, o sea, 1-0 es lo importante de los tres puntos, y en caso seguir como estamos, seguir probando. Bueno, como está un poquito un balance de lo que está viviendo esta temporada, siendo un fijo en la semana con el primer equipo, también siendo importante con el filial, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento, trabajando todos los días para poder tener la oportunidad como hoy, y seguir trabajando. Hoy cambio de estadio, hemos desplazado aquí a la juventud, entiendo que, bueno, para vosotros como futbolistas, el ambiente que se vive aquí es diferente, ¿no?, al de Chapín, porque el público está más cerca y aprieta quizás algo más, ¿no? Sí, claro, aquí la juventud, un estadio que, con lo que vamos a Chapín, se llena entero, aquí se nota mucho más, pero vamos, que Chapín no se cambia por nada.